Viene Raptor vs Stick, acaba de pasar Asesino vs Yair Wong Cachipum Está chévere esa temática, ¿no? De viajar y todo esto Ok, todavía no viajan Uh, el espacio ¡Qué bonito! ¡Como! ¡La noche de mi coronación! ¡Eh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¿Quién es? Dice que nadie se siente atracción por mí. Está mal. Por eso este es su galaxia. Le voy a hacer tomar de mi Vía Láctea. De mi Vía Láctea. Qué arrogancia. Yo rapeo con tanta fragancia. Soy el mejor de mi colonia, como en Francia. Te metiste con el guardián en esta galaxia. Ok. Superhéroes. Como que no lo entiendes. Este cabrón ya nunca se desviende. No vas a ganarme. Yo insisto. Porque en tu planeta yo soy el Bellito. El Bellito traga un bolseta. Qué tanático. En serio, con recursos básicos. Yo no te culpo de no ser tan temático. Las estrellas las atraigo. Soy el bulbo galáctico. Por eso esa es la verdad. Me estoy matando con temática y con puro rap. Esta es D-Lane y tú eres unidad. Es la ecuación de Drake. Destruyó su ecuadidad. Nah, nah, nah. Esta es tu actitud. Me toca matar Stig otra vez en la Red Bull. Querían brillar por tu actitud. Me siento el eclipse porque acabo al que quiere salir a luz. Última. Como lo estoy matando en este momento. Soy el mejor en este evento. Yo te mato, hijo de perra. Mejor improvisa fuera de esta tierra. Ok. Bueno, normal, ¿no? Bastante normalito. Pero, bueno. Bastante bien las costuras. 4 por 4. Mire Barterrater. JP. A la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. Ok, ok. Llego y disparato. No me va a pasar otra vez lo de los platos. Ya hizo historia este vato. Pero tiene COVID. Porque no vas a salir de cuartos. Ves que no rapea. El que tiene COVID es él. El público no te saborea. De lujo, mis ideas. Tiene un dibujo más. No lo colorea. Habla del COVID. Qué tontería. Porque esas rimas yo sí me las olía. Soy como el COVID. Seguro. Porque nadie le gustó que yo detuviera el mundo. Ok. Ahora de COVID feliz. Cualquiera habla de eso. Como un chino en su país. Ja, ja. Tranquilo. Te lo dejo infectado. Traigo más peligro que un mercado mojado. Mercado mojado yo me aterro. Por el mercado te vendo en el mercado negro. Sabes que tú estás pasado. Yo adivino tu futuro al igual que Walter Mercado. Vaya que buena opción. Es un desgasto para comercialización. Por eso él es campeón. La prueba viva que un trofeo no te da admiración. ¿A qué, a qué, a qué? ¿Qué me vas a decir, güey? ¿De mi trofeo tú qué me estás hablando? No critiques lo que he logrado. Por mirar la casa del vecino. Tu casa se está soltando. Mi casa se está moldando. Casa del vecino, pero estoy bien amoldado. Yo tengo el hip-hop y nueve elementos. Nadie derrumba esta casa con sus cimientos. Esa casa es algo drástico. Porque la verdad yo siempre he sido simpático. Mi verso es parafragmático. Cuidado en tu casa que se ha salido el monstruo del ático. El monstruo, pero importante. Todos dicen que el monstruo es Raptor. Pero teniendo un monstruo adelante, cualquier bestia se ve insignificante. Cualquier bestia se ve insignificante. Así que no vas a matar a este freestyler. Todos saben que la bestia es Raptor. Pues quién me va a parar. La bestia vino con hambre. El fanfarrón, este mexicano, no viene a competir sin su padre de la mano. Luego dice, padre, ¿qué te hago? Que haremos rebuldo que sea el Vaticano. Ok. No sé si a esa trabada de Stick le perjudique. Vamos a ver. Todo Chile conmigo, por favor. A partir de tres, ok. A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Ah, no! ¡Se lo lleva Raptor! Ok. Raptor le gana, eh. Muchas gracias, hermano. Dos réplicas y tres Raptor. Bueno. Yo creo que esa trabada sí le perjudicó, eh. Porque hoy es una batalla bastante igualada. No desesperaba que fueras el asesino. Yo siempre preguntaría por qué gané mi destino. Si a pesar de todo lo que se pensaba, con mi pana se aclaraba que el culpable casi nadie lo había visto en las cámaras. No captaban las guayas de ese cretino. Con un cuchillo te sacaron del camino. ¡Gracias!